...contacto con nuestro hermano Alberto Sandoval, que es un especialista en temas de seguridad y todo esto, para que nos arroje un poco más de luz con relación a este tema. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano Elvin, y al equipo, los queridos hermanos. Un abrazo, hermano. Hermano, arrojanos un poco más de luz sobre esta situación, de esta estafa mayúscula que ha habido con las tarjetas de los programas sociales. ¿Qué podemos inferir, según tu experiencia, a este modus operandi? ¿Tiene que haber gente de adentro de las instituciones obligatoriamente vinculadas o solo, solo colmadero? Explícame, ¿qué tú opinas con relación a esto? Miren algo, ustedes en el interesante análisis que están realizando, y la parte complementaria que ha realizado el hermano Manuel, conjuntamente con Delvin, y la parte que comentó Danira, es, ahí se circuncribe todo el análisis de estos casos, que son muy lamentables. Y es, partiendo de lo siguiente, ese proyecto inició en un término coloquial, cojo, cojo en el sentido, con muchas falencias o vulnerabilidades de control, de monitoreo de los procesos. Primero, debemos mencionar que, ¿a qué segmento poblacional va dirigido estas ayudas? A personas que, lamentablemente, no tienen un nivel, vamos a decir, académico y de conocimiento de aspectos tecnológicos, y eso ya pone de manifiesto que sean vulnerables. Segundo, Manuel tocó el tema fundamental, y es sorpresa que, tratándose de una estafa en la era digital, que son los temas de delitos cibernéticos, no se hable del tema interno. Antes de dar cualquier declaración, hay que irse al centro. Esos procesos realizados con Verifone para pasar tarjeta, datos, obligatoriamente tienen que existir confabulación con personas internas a esos programas. Y, ojo, es fácil, todo delito o toda actividad realizada a través de medios tecnológicos se puede rastrear desde el dinero, los procesos, y se pudiese determinar que en esas localidades donde el colmado está señalado, indicado, donde se realizaron las, entre comillas, las estafas, hay que ver, porque la base de datos se copian, y bien decía Manuel que con eso complementó el interesante debate que ustedes están realizando, existen herramientas tecnológicas para confundir, dislocar, y marcar, vamos a decir, coordenadas, que se realizó un proceso por el cual no fue realizado en esa demarcación. Por eso, ese caso debe ventilarse técnicamente más que un tema mediático, porque ahí hay muchas aristas que pueden provocar confusión, y si no se toma un control interno, es decir, corregir las vulnerabilidades donde se otorgan esas tarjetas para personas de escasos recursos, eso va a seguir sucediendo. Alberto. Cabe señalar que a nivel global, lo que está en primer lugar sobre impacto para la población, la sociedad, son los delitos cibernéticos, y la República Dominicana es el segundo país de Latinoamérica más impactado con esto mal. Alberto, la posibilidad de que se hagan 3.000 transacciones en un día, que es uno de los casos que se mencionan en esta estafa, de que en un colmado, solo en un colmado, se hicieron cerca de 3.000 transacciones de estas tarjetas clonadas. Eso es imposible y eso insulta, vamos a decir, la inteligencia, porque se trata de un colmado, un establecimiento con una característica X. Si usted me dijese que fue un supermercado, una gran cadena de estas que tiene mucho tarjeta viente, y si en el día pueden pasar X cantidad de personas, pudiéramos validar que sí. Ponerlo antes de la investigación como un posible hecho, ¿verdad? Pero en un colmado, por la zona que fuese y los procesos, demasiado bonito para ser verdad. En el caso, en el tiempo de quizás 3.000 personas ir a realizar un colmado en una demarcación X, hay que tomarlo con pinza, porque me acuerdo un caso pasado, acontecido con temas tecnológicos, lo conecto de cierta manera, donde se realizaron una serie de votos, a hora determinada, en una demarcación determinada, y cuando se toma, se analiza en la cetadística, es imposible que una cantidad significativa de personas hayan ejercido el voto en un tiempo determinado. Alberto, mira, voy a hacer un ejercicio, hermano, de criminalística y especulación al mismo tiempo. No sé si eso soportaría mi pregunta. De hipótesis, de hipótesis. De hipótesis, ¿verdad? Uno viendo lo que ha estado pasando, Danila señalaba un dato que no ha salido a relucir en la opinión pública, que estas transacciones fueron entre 10 de la noche y 6 de la mañana, o sea que eso fue de madrugada que se hizo todo eso, cuando uno sabe que los colmados están cerrados a esa hora. Ahora, viendo esos escenarios que estamos viendo y desde el punto de vista de la seguridad, hermano, ¿existe la posibilidad de que allí no haya habido ninguna clonación, sino un autorrobo? Sí, sí, tiene sentido. Ya escuchándote, pudiera darse que la materialización de las transacciones, o lo que se conoce como subir al sistema una cantidad X de transacciones y ponerle en el compás esas horas que usted mencionó, puede ser internamente, nos lleva a la hipótesis, ¿verdad? De la investigación, nos pudiese llevar a que internamente, o la cantidad de procesos y transacciones, que hago un paréntesis ahí, quizá ese caso, si levantan la alfombra, es mayúsculo en comparación al impacto que se ha mencionado hasta ahora, porque parece que es algo muy interno y muy bien manejado. Una cosa como con un clic de madrugada. Exactamente. Un clic, o dale a Enter. Y ya, ahora... O para ponerla a esa hora, para tratar, tú sabes, que al otro día, entonces, como que pasen así sin... Ahora, Alberto, el silberdelito es un hecho. Y obviamente que lo que le ahorra al cometedor del hecho es el revólver o la pistolita. Pero es un robo a mano armada tal y cual. Ahora bien, lo maravilloso de esto es que deja un rastro. ¿Dónde está ese dinero? Porque en algún lugar ese dinero se hizo líquido. Yo dudo que un colmado tenga 14 millones de pesos en efectivo ahí para dárselo a quien estaba pasando 3.000 tarjetas. Pero vamos a ver. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde llegó el dinero? ¿O vía cuál mecanismo se hizo líquido ese dinero? Sí. Para responder, estimado hermano, esa es la última parte. En un proceso de investigación de delitos cibernéticos, esa es la última parte. Eso es lo que cierra el caso de investigación. ¿Por qué? Porque el dinero obligatoriamente tiene que salir de una entidad financiera. Entonces, ahí ya cuando el proceso se conoce, se detalla cómo fue ejecutado, se determina y ya con el apoyo del organismo de seguridad, se procede a... a... sistema de vigilancia, etc. Pero el dinero en cuestión, recuerda que las transacciones electrónicas son códigos. Y ya cuando sale una transacción, por ejemplo, todo eso que realizaron en el colmado, no es un movimiento de dinero. El colmado da el servicio y ya en una cuenta, entonces se le transacciona los montos que ellos dispusieron. Bueno. Exacto. Gracias, hermano. Alberto Sandoval, especialista en temas de ciberseguridad y seguridad, por traernos estas orientaciones. Y seguimos en contacto, hermano. Bueno. Bueno. Ahí está. Vamos a hacer un contacto de publicidad, y volvemos con más del Rumbo de la Mañana. Rumbo de la Mañana.